Música Mi nombre es Patricia Olmos, soy una integrante de la Isla de los Patos, es una feria peruana y yo me dedico a la comida, a la comida peruana y hoy vine a ofrecerle, para compartir, es un plato seco de carne y caldo de mote. Este se llama caldo de mote, viene con patita de cerdo, faldita, bocado de cerdo y mondongo. Este de acá es el maíz blanco, el maíz mote que nosotros le llamamos. Por lo menos esto tiene que hervir 4 o 5 horas, porque este maíz de acá tiene que abrirse. Música Esto es una entrada, entonces la gente nuestra va a comer primero su caldo y después ya pide o el combinado o los tamales, pero el caldo es lo primero. Música El seco es lo que sale mucho, el seco de carne con frijoles. Tiene un gusto, ahora lo van a probar, es un gusto especial. Música Y esto es el arroz braneado que es con el ajo, con aceite y ajo. Es verde porque está hecho con el cilantro. Música Trabajo en la isla hace 14 años más o menos. Yo empecé a llevar los platos por una necesidad económica, con este trabajo que en realidad no es un trabajo para mí porque me gusta la cocina, me divierto, me entretengo. Es un hobby para mí cocinar y llevarlo también a la isla es muy relajante. Música Siempre he trabajado con mis hijas, con mis hijas las mayores. Ella se encarga del público, yo soy la que sirvo los platos. Y al lado también mío está mi mamá que vende unos postres y también voy por eso porque hay veces en la semana yo no veo a mi mamá. Algunas cosas por ahí hasta el día de hoy le pregunto a mi mamá, ¿cómo se hace tal plato? Y me indica, pero yo ya lo hago a mi manera. Hasta hay veces me ha salido más rico que ella. Música Es un reencuentro para todos, entonces yo me siento bien al estar ahí. Me conformo, me fortalezco ahí, estando ahí, trabajando. Me siento contenta. Música 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 Música